Los anillos inteligentes son unos de los gadgets de moda. Cada vez queremos saber más sobre nosotros y un dispositivo que puedes llevar siempre en tu mano puede ser una buena idea. Pero, ¿realmente valen la pena? Hoy lo investigaremos. Bueno, pues creo que ya ha llegado mi anillo inteligente. Hola. Hace unos días me mandaron a casa el kit para encontrar mi tamaño exacto. Te mandan como bastantes anillos, todos de plástico. Cada uno tiene un tamaño diferente. Y ahí tú les dices, pues creo que mi tamaño es el 7. Entonces te mandan un anillo que efectivamente encaja con tus dedos. Y nada, han pasado como cuatro días y ya tengo mi anillo en mi casa. Ah, un cable USB, qué guay. Pues creo que con esto un poco ya está. Viene con una aplicación donde puedes ver todos estos datos, pero tarda unos días en calibrarse, así que imagino que nos vemos en unos días. Bueno, pues ya han pasado unos cuantos días y creo que aquí hay dos principales preguntas de las que hablar. Primero, ¿qué hace este anillo? Y segundo, ¿realmente es cómodo? Para entender qué hace tenemos que hablar de dos cosas, del anillo y de la aplicación. El anillo en sí no hace mucho. Únicamente recopila datos de tu día a día, pero no vibra, no te despierta, no te notifica. Únicamente está aquí para recoger datos y complementar un poco tu outfit si es algo que te interesa. Yo lo tengo así como en negro mate que me gustó, pero al final del día esto no es más que un círculo que tiene unos sensores aquí dentro de movimiento, de frecuencia cardíaca, de oxígeno en sangre, de temperatura y todos estos datos que recoge se llevan a la aplicación. La aplicación es esta de aquí, que tienes acceso gratis una vez ya has comprado tu anillo. Y puedes ver que lo primero que te da son unas puntuaciones sobre 100 de diferentes cosas, como el movimiento, yo tengo un 100 de 100 porque esta mañana he ido a entrenar. También tengo puntuación de estrés, de recuperación, de sueño, tengo un 85 del sueño. Y lo que me gusta, lo que veo muy práctico aquí, es que él te interpreta muchos de los datos que recoge para darte un poco una sensación de cómo estás. Es decir, hoy tengo una puntuación de 85 de sueño porque está juntando mi frecuencia cardíaca y mi temperatura corporal y cómo he descansado durante la noche. Y esto lo interpreta con un 85, que es un número que depende mucho de sus algoritmos a ver si realmente están bien hechos o no. Pero bueno, ya te va un paso más allá de darte un dato que si quieres puedes seguir haciendo scroll y realmente encontrar estos datos. Puedes ver tu frecuencia cardíaca, puedes ver tu temperatura corporal, o sea, si a ti te interesa ver un número, pues lo vas a encontrar. Pero creo que es interesante esta interpretación. Además, en esta misma pantalla inicial también puedes ver arriba del todo que me da algunas recomendaciones para mejorar mi bienestar. Y por ejemplo, me está indicando que mi ventana de tomar cafeína, ahora mismo estoy en el final. Me dice que a partir de las 3 y 51 sería mejor que no tomase cafeína para que a la hora de ir a dormir estuviera bien. Y puedes ver que estoy aquí ya con mi café, así que estoy cumpliendo hoy, pero casi nunca lo cumplo, en realidad. Y también puedes ver, por ejemplo, que me da indicaciones también sobre exposición a la luz solar y cómo esto puede afectar a mi ritmo circadiano. Y ahora mismo estamos en una zona como muerta, ahora da igual, pero por la mañana y por la noche te dice, oye, si ahora sales al aire libre, sales al balcón y te da un poco de luz solar, esto te puede ayudar a tus niveles de energía y de estado de ánimo durante el día. Así que si quieres hacerle caso, pueden ser cositas que a lo mejor te ayuden a estar de mejor humor, un poco mejor de tu bienestar. Y esos son dos ejemplos, pero si fueras aquí puedes ver que tienes unos cuantos como plugins más que puedes poner sobre el periodo, si eres una mujer, o tu frecuencia cardíaca o alguna cosa de la vitamina D, no sé, la verdad ya te digo, yo no le hago mucho caso, pero está bien por lo menos ya ver estos datos e intentar tener alguna recomendación. Puedes ver que la aplicación me da más información, hay más pantallas, pero no entraremos ahora, si te interesa déjalo en los comentarios y a lo mejor haremos otro vídeo, pero creo que con esto ya empezamos a ver qué hace este anillo, y es que es un dispositivo muy enfocado a tu estilo de vida y a tu bienestar en general. Donde lo llevas, ves algunos datos y encima puedes sacar algunas recomendaciones para seguir mejorando tu vida. No obstante, creo que no está muy enfocado al rendimiento deportivo y creo que te puedo contar más de esto mientras te hablo de si es cómodo llevarlo. Antes te comentaba que no estoy nada acostumbrado a llevar anillos, ha sido literalmente el primero que me he puesto en mi vida y la verdad es que ha pasado ya como más de un mes y no me he acostumbrado, sigo notando que lo llevo, no se me hace muy cómodo, de hecho cuando me he bañado en el mar o la piscina como que tenía miedo de que se me fuera a salir y esto a lo mejor es totalmente personal, a lo mejor tú eres una persona que te gusta llevar anillos, justamente te molesta a lo mejor llevar cosas en las muñecas, no te gusta cómo se ve, no te gusta cómo se sienten, pero a mí personalmente no me ha gustado. No obstante, sí que he escuchado que llevar el anillo en el dedo índice es como una buena idea porque aquí es fácil leer ciertas cosas como tu frecuencia cardíaca, etc. Se ve que justamente llevarla en la muñeca donde llevamos los relojes y así es como más complicado que te hagan buenas mediciones. Pero además se me junta que este anillo no convive muy bien con mis entrenamientos porque me paso el rato en el gimnasio agarrando barras y mancuernas y distintos agarres y esto ni es cómodo y luego me da mucho miedo de que primero se va a rayar el anillo, pero segundo, para los sensores no es bueno que esté ahí yo metiéndole presión con una barra, lo que al final me acabo quitando el anillo para entrenar y resulta que el momento de mi día donde más me muevo, más sube mi frecuencia, más me interesa que me traquee, pues el anillo está como en mi bolsillo porque si no, no es cómodo. De hecho, un día casi lo tiro a la basura porque estaba en el bolsillo y ni me interé. En fin, estás viendo que, aunque me gusta la idea del anillo, no se está adecuando mucho a mi estilo de vida. Me cuesta darte una opinión objetiva sobre su comodidad. Creo que si a ti no te incomoda llevar anillos y el deporte que haces no requiere que estés agarrando cosas porque sales a correr, vas en bicicleta, puede ser un buen anillo. Además, la batería sí que es un punto que me ha gustado. Siendo un anillo tan pequeño, como que diría que fácilmente me está durando cuatro, cinco, seis días la batería, para cargarlo te lo quitas y lo pones en una pequeña base de carga que viene. Pero estos días de batería, que es que realmente es muy pequeño, para que aguante cuatro o cinco días, pero te permite que te vayas todo un fin de semana y no te preocupas en ningún momento, lo llevas puesto y cuando toca la aplicación te avisa y lo pones a cargar. Entonces, ¿vale la pena este Ultra Human Drink Air? Pues cuesta unos 379 euros, lo cual no es barato, pero en la descripción puedes conseguir un 10% de descuento si vas de mi parte. Pero ya es un poco lo que cuesta en estos dispositivos. Si miras otras alternativas, están por ahí. Y aquí sí que he encontrado algunos puntos positivos, como que, primero, no hay que pagar ninguna suscripción para la aplicación y ver tus datos, así que, una vez has pagado el anillo, ya es tuyo. Es compatible con Android y con iOS, así que da igual qué móvil tengas, lo podrás utilizar. Por ejemplo, hay el anillo de Samsung, que solo funciona con teléfonos Samsung. Y además, creo que es un tipo de dispositivo que, una vez lo has comprado, no tienes que tener miedo de, es que si el año que viene sale otro que es mejor, porque al final es un anillo. O sea, aquí, ¿qué más le van a poner? No es como que un móvil cada año, pues, más megapíxeles y un procesador y tal. Aquí, los sensores que hay son estos, entonces creo que es una inversión que, una vez hecha, puedes estar años utilizando el mismo anillo. Y recogiendo algunas ideas del vídeo, si tú lo que quieres es trackear un poco tu estilo de vida, ver cómo puedes mejorar un poco tu bienestar o tu recuperación, con cositas como, ¿no?, pues, cuánta cafeína tomo, la exposición a la luz solar... Creo que puede ser un buen dispositivo para probar estas cosas. Y si, además, no te incomoda haciendo el deporte que tú practiques, el tener algo en las manos, creo que es muy interesante. En mi caso, con mis particularidades muy personales, veo que la Whoop, por ejemplo, se adecua más a mis entrenamientos, mi estilo de vida... Pero eso te lo cuento, si quieres, en este vídeo, donde analizamos un poco la Whoop, y ya la he llevado muchos días, así que puedes ver otro dispositivo. Y, además, te puedes suscribir al canal para no perderte futuros vídeos. ¡Adiós!